No sé exactamente en qué orden se fueron dando las amenazas. Aparentemente, el padre de alguno de los compañeritos de Jardín del Brillo había sido alguna vez cliente de la tía Encarna y sabía su secreto. Empezaron a aparecer sobres debajo de la puerta de calle, pintadas en aerosol en la fachada de la casa, llamadas telefónicas anónimas. Poco a poco, aquellas amenazas pudieron con la paciencia de Encarna. Hubo un día en que le pareció inútil pintar encima de las pintadas y dejó que se fueran superponiendo, con sus invariables faltas de ortografía. Se sospechaba también de las hermanas Cuervas. Aquellas niñas ricas eran capaces de algo así. Un día que fuimos a visitar a la tía Encarna, la encontramos fuera de sí. Nos recibió bañada en lágrimas. El brillo encerrado en su cuarto lloraba también. Preguntamos qué había pasado y ella dijo que le había pegado a su hijo, que la puso tan nerviosa que le pegó y ahora se quería morir. Quería que sus manos se convirtieran en piedra. Su desesperación era tan palpable que abrumaba. Yo opté por dirigirme al cuarto del niño. Golpeé la puerta y el espeso temblor de su clarividencia me corrió como un escalofrío por la espalda. El cuarto exhalaba la angustia de quien puede ver el futuro y no sabe qué hacer con eso. El brillo se escondió bajo las sábanas. Me pidió que me fuera y cuando estaba por dejarlo solo me dijo No va a venir. Te puede parecer que sí, que algún día va a venir, pero no. No va a venir nunca. Yo lo miré y supe de qué me estaba hablando. Supe que esa criatura me acababa de decir algo que no quería escuchar ni siquiera de mí misma. Me pregunté y quise preguntarle por qué me decía eso. Pero el niño ya había vuelto a ser la criatura asustada que acababa de ser golpeado por la persona que más amaba. El oráculo se había cerrado. Se había ido. Me acerqué, lo abracé. Traté de consolarlo. He ahí el más puro ejercicio de la maternidad. Eso que comparten todas las hembras del mundo. Abrazar algo pequeño. Darle afecto. Aplacar el temor. La tía Encarna, del otro lado de la puerta, le pedía perdón aullando. No la veíamos, pero sabíamos que estaba de rodillas. La cara cruzada de surcos de rímel y lágrimas. Las manos crispadas contra su pecho y el duende de la desesperación quemándole adentro. Yo abrí la puerta. El brillo le dijo que la perdonaba si dejaba de gritar. Cuando me fui de la casa un rato después, me dije a mí misma que sería incapaz de hacer lo que hacía la tía Encarna. Darlo todo por alguien. Renunciar a todo por alguien. No entendía qué clase de amor era. Solo sabía que no era capaz de darlo. Es decir que no merecía recibirlo tampoco. El niño tenía razón. El amor no iba a venir. Porque sabía que yo no podría responder con bondad. Tu amor abrió una herida porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal. Tu amor cambió mi vida como un rayo para siempre, para lo que fue y será. Lo que fue y será la bola sobre el piano la mañana aquella que dejamos de cantar. Llegó la muerte un día y arrasó con todo, 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 todo un vendaval. Algo de vos llega hasta a mí, cae la lluvia sobre París, pero me escapé hacia otra ciudad. Y no sirvió de nada porque todo el tiempo estabas dando vueltas. Más y más vueltas que peguen la vida para tratar de reaccionar. Un tango al mango revoleando la cabeza como un loco de aquí para allá. De aquí para allá. Después vinieron días de misterio y frío casi como todos los demás. Lo bueno que tenemos dentro es un brillante, es una luz que no dejaré escapar. Jamás, jamás. Algo de vos llega hasta a mí, cuando era pibe tuve un jardín. Pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estabas yo en un mismo lugar. Y bajo una misma piel y en la misma ceremonia. Yo te pido un favor que no me dejes caer en las tumbas de la gloria. Gloria, 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 gloria. Algo de vos llega hasta a mí, cuando era pibe tuve un jardín. Pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estabas yo en un mismo lugar. Y bajo una misma piel y en la misma ceremonia. Yo te pido un favor que no me dejes caer en las tumbas de la gloria. Gloria, 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 gloria. Gloria, 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 gloria. Gloria, 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 gloria. Gloria, 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 gloria. Gloria, 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 gloria. Gloria, 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 gloria. Gloria, 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 gloria. Gloria, 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 gloria. ¡Gracias!